Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias, este video les gustaría enviarles lo siguiente. Captan a hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional en Sonora. Los hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional fueron captados la mañana del lunes. En los enfrentamientos cuatro sujetos fueron abatidos. En últimas horas ha llamado la atención una serie de enfrentamientos armados en el municipio de Pitiquito, Sonora. El intercambio de fuego habría sido protagonizado por las fuerzas del orden y presuntos grupos del crimen organizado que operan en la zona. Al parecer, todo inició la madrugada del lunes, cuando agentes de la policía estatal patrullaban calles del referido municipio. Este punto fue ahí cuando los elementos de seguridad pública recibieron el ataque de civiles armados, lo cual dejó un saldo de dos agentes heridos. Por tal motivo, en este lugar se activó el código rojo, por lo que elementos del ejército y Guardia Nacional se desplegaron por la zona. Al final de la refriega, las autoridades dieron a conocer que, además de los dos elementos policíacos heridos, al menos cuatro presuntos sicarios resultaron abatidos. Sobre lo ocurrido, en redes sociales circulan varios videos donde se muestran los momentos de tensión que se vivieron en aquella zona del país. En las diversas imágenes que se compartieron en redes se escucha el rugir de armas largas, mientras la población trata de ponerse a salvo. Uno de los audiovisuales que llamó la atención fue aquel donde se ve a hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional. De acuerdo con lo que se aprecia en el audiovisual, los hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional fueron captados sobre una carretera. El audiovisual deja ver a por lo menos cuatro sujetos con armas de grueso calibre y equipo táctico, los señalados poco a poco retroceden sin quitar la mirada de los agentes militares. Incluso, en el clip de los hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional se escucha decir a los pistoleros. Todo bien, calmado. Todo bien, compa, todo bien al haber las imágenes donde se aprecia a un grupo de hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional tuvieron lugar la mañana del lunes 6 de septiembre. Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y emitieron toda clase de opiniones. Algunos señalaron que los hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional no fueron tratados de la forma en que se actúa contra los migrantes en el sur del país. Otros más refirieron que solo estando en la línea de fuego, como en el caso de los agentes, se puede saber realmente cuál es la mejor determinación para salvar más vidas. Este es el momento en que captan a hombres armados pidiendo tregua a Guardia Nacional. Gracias por ver todo nuestro video, buen día. ¡Suscríbete al canal!